Iniciamos contándoles que el presidente de la república, Lenin Moreno, anunció este lunes cuatro medidas económicas de austeridad, entre ellas la venta de uno de los aviones presidenciales con el propósito de hacer frente a la situación económica del país. Además, el jefe de estado ordenó la reducción del 10% en el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Veamos las declaraciones del presidente de la república. El presidente de la república, Lenin Moreno, la noche de este lunes anunció la implementación de cuatro medidas como parte de un plan de austeridad. Las dos primeras tienen que ver con los aviones y los autos de lujo de uso del gobierno. He dispuesto a poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. El estado posee dos aeronaves que fueron adquiridas en la administración anterior. El primero se trata de un jet brasileño Legacy 600 de la empresa Embraer, adquirido en el año 2008 a un costo de 30 millones de dólares. Es utilizado para vuelos nacionales y al extranjero. La segunda aeronave es un jet de fabricación francesa, modelo Falcon 7X, cuyo costo en el mercado en el año 2013 era de 50 millones de dólares. La recuperación de la economía es aún leve y para lograr que sea permanente, sostenida, requerimos del esfuerzo de todos, con acciones económicas creativas y, repito, siempre pensando en los más pobres, saldremos adelante. En cadena nacional, el jefe de estado además indicó que ordenó la reducción en un 10% del sueldo de los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Agradezco de antemano la comprensión de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Ustedes son los primeros en saber que su aporte para sortear la crisis es un gesto patriótico y solidario. Dispuso además la venta de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública inmobiliar. Y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. En su informe, el presidente Moreno ratificó que cumplirá con todas sus propuestas y obligaciones tanto internas como externas. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Entre otros temas, el jefe de Estado recordó que hasta el momento los ofrecimientos de campaña se han venido cumpliendo, como el inicio de la construcción de viviendas que es parte de la misión Casa para Todos que comenzó este mes. Además, la entrega de los primeros créditos para personas de escasos recursos y la firma del decreto para que se inicie la entrega de las pensiones destinadas a los adultos mayores que forman parte del programa Mis Mejores Años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que la proforma del presupuesto general del Estado para lo que resta del año tiene como prioridad la inversión social. La recaudación de impuestos sigue siendo la principal fuente de recursos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. El monto de la proforma presupuestaria para lo que resta del año asciende a los 38.818 millones de dólares y mantiene como prioridad la inversión social. Para el sector de la educación se destinarán 5.199 millones de dólares, a salud 2.779 millones, a vivienda 1.156 millones y para bienestar social 1.048 millones de dólares. El precio del petróleo que está proyectado por el documento es de 41.69 dólares por barril y se estima un crecimiento del PIB del 0.7%. Los principales ingresos para el Estado provendrán en su mayor parte por concepto de impuestos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. En el documento que fue enviado a la Asamblea Nacional, se señala que a partir del año 2018, se esperaría que el crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras genere condiciones de dinamismo en la economía. La programación cuatrianual para el periodo 2017-2020 estima que Ecuador registrará un crecimiento económico cercano al 2%. Sin embargo, a mediano plazo, se estima menores niveles de crecimiento económico, debido a la disminución de los precios de petróleo y a la reducción de exportaciones no petroleras. Y el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero, que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta a siete artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio público en el exterior. Son siete los artículos que objetó el Presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El Jefe de Estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio exterior, cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como un paraíso fiscal, siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesarios para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Antonio Intriago, quien se desempeñó hasta ayer como gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, puso su cargo a disposición. Esto tras las denuncias presentadas por la militancia de Alianza País. Durante los últimos días he leído con mucha preocupación cómo se han utilizado diferentes criterios para desprestigiar mi imagen como funcionario público dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. Reitero mis palabras de no pertenecer a ninguna tendencia política. Por eso, y después de haber consultado con mi familia, pero con mucha lealtad al presidente, pongo a disposición mi cargo. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictaminó orden de arresto domiciliario contra el excontralor Carlos Pollitt, investigado por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En la audiencia de formulación de cargos se dictó además la incautación de fondos y la prohibición de enajenar los bienes de Pollitt, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos. Según informó el fiscal general del estado, Carlos Baca, el excontralor habría pedido al ex ejecutivo de Odebrecht la entrega de 6 millones de dólares por desvanecimiento de glosas de los años 2009 y 2010. Las resoluciones de contraloría habrían beneficiado a Odebrecht al desvanecer glosas por un monto superior a 70 millones de dólares, según expuso el ministro público en la diligencia. Por ser mayor a los 65 años, la justicia ordenó el arresto domiciliario del encauzado. Atención con esta noticia, se activa la campaña Ecuador Destino Seguro. Para este feriado, la que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres para garantizar la seguridad en este feriado del 10 de agosto y tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. Invitar al ecuatoriano a reenamorarse de su país. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un turista más. Invitar al ecuatoriano a, conociendo su país, hablar bien de él. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un guía turístico. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un gran anfitrión. Invitar a cada ecuatoriano a ser un verdadero embajador del turismo. Como servicio integrado de seguridad, el ECU 911 se mantendrá al 100% operativo tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados específicamente. Se han desplegado más de 3.074 personas que van a estar tratando de garantizar una seguridad integral a nuestra ciudadanía. Recordar que contamos con más de 4.000 cámaras ubicadas de forma estratégica y oportuna para garantizar un servicio preventivo a nuestra ciudadanía. Sobre todo, contamos con más de 100 cámaras ubicadas en el perfil costanero que van a estar monitoreando permanentemente la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Recordarle a la ciudadanía que en cada playa, en cada una de nuestras hermosas playas van a estar ubicadas las respectivas señaléticas. Por favor, las recomendaciones del caso, evitemos que la gente ingrese al mar cuando está una bandera roja. Cuando está una bandera verde tiene que ingresar con prevención. Y cuando está una bandera amarilla, no debe ingresar. Entonces, esto es importantísimo recordarle. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Este martes 8 de agosto, por Ecuador no para. El analista y doctor en comunicación, Fernando Casado, y el historiador, Juan Paz y Niño, conversarán con Marco Antonio Bravo sobre la coyuntura política del país. No se pierda, Ecuador no para. Este martes 8 de agosto, 21 horas 30, por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Guayaquil Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza La llegada de las ballenas gorobadas Que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia Que es un espectáculo de sobrevivencia Visita las playas de El Oro Santa Elena Manaví Y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos Y enamórate de las danzarinas del mar Que llegan a Ecuador De junio a septiembre De cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas Y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros Ahora les contamos que con una inversión de 1.8 millones de dólares El puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros Con esta obra, la capital Manavita busca que el puerto Se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales Arrancó la construcción de una nueva terminal de cruceros en el puerto de Manta Se levantará junto al malecón escénico Y contará con áreas para recoger y dejar pasajeros Salas de reuniones y parqueaderos Además tendrá servicios de alquiler de vehículos y agencias de turismo Todo dispuesto en un área de construcción de mil metros cuadrados El Ministerio de Transporte y Obras Públicas Resalta que con la inversión en la terminal de pasajeros Manta busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales Se tiene previsto que la obra concluya en los primeros meses del 2018 La inversión para esta obra llega a 1.8 millones de dólares Durante la temporada 2016-2017, el puerto de Manta recibió 18 cruceros Y para la temporada 2017-2018 se espera recibir a 23 barcos Además se prevé acoger a 30 mil pasajeros por año Arrancó la construcción de una nueva... La Comisión de Relaciones Internacionales tendrá como prioridad en este nuevo periodo legislativo Dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y protección de los ecuatorianos residentes en el exterior Contemplados en la Ley de Movilidad Humana Dori Solís, presidenta del órgano parlamentario Señaló además que socializarán el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana Para dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Movilidad Humana Sobre la atención a los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Dori Solís Señaló que hasta el momento se vienen reuniendo con la Cancillería El Viceministerio de Movilidad Humana La Defensoría del Pueblo, entre otros Pues la temática de la mesa es integral Hemos condenado la dura política migratoria en este momento de la administración Trump en Estados Unidos Para que no se violen los derechos humanos de nuestros hermanos Otro de los temas que analizó la Comisión fue el veto al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana Institucionaliza los grandes cambios que el país ha tenido en el ámbito de la seguridad En los derechos de la policía, en la modernización, institucionalización de esta entidad tan importante Y en las entidades complementarias Sobre este mismo punto, la legisladora manifestó que se encuentran socializando el libro tercero Que tiene que ver con la creación de una guardia específica para la protección de las autoridades Significa que más de mil policías y miembros de las Fuerzas Armadas Hacen esta labor teniendo preparación incluso superior para otras tareas Solís también se refirió a los acuerdos y convenios tratados por dicha mesa Como por ejemplo el Acuerdo de París por el Cambio Climático El Acuerdo con la Flaxo, convenios comerciales con Bielorrusia, Nicaragua y El Salvador Entre otros instrumentos internacionales que se encuentran a la espera del debate Y que son de carácter científico, económico, político y cultural El Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece la gestión cultural A través de la iniciativa de fondos concursables Un ejemplo es el joven artesano Vinicio Ayuy Quien emprendió su proyecto de vidrio fusión Confeccionando artesanías de vidrio con características de la cultura típica shuar En Sevilla, Don Bosco, parroquia ubicada al sureste de Macas La capital de Morona, Santiago Se encuentra Tuntiac, arcoiris en shuar Es el taller de Vinicio Ayuy En donde plasma sus ideas a través del vidrio Como material principal y decorado con elementos típicos de la cultura shuar Los diseños en vidrio llaman la atención por la complejidad de transformar el cristal En figuras esbeltas, livianas, manejables y atractivas Ayuy entendió que este arte era su oportunidad de transmitir sin palabras Lo que en su sangre grita sin voz, su cultura shuar En la ciudad de Quito Cuando tenía 17 años me aventuré por esa ciudad Y es donde conocí esta técnica Aprendí con una jefa mía que iba a hacer Entré a un curso también de lo que es vitro fusión Entonces es donde perfeccioné esa técnica Yo me emocioné, o sea, a mí me gusta esto Lo que es el juego, la técnica Es lo que a usted le atrae Le llega, más que todo Entonces cuando yo me planteé en el 2002 ¿Por qué esto no mejorar con todas las cosas existentes allá en mi tierra? O sea, creo que aquí en la provincia de Moro Santiago Calla Ayuy es el nombre que le dio a su sueño Y emprendió con su habilidad para plasmar historias de aves, culebras, plantas y animales tradicionales En cada creación Usando adicionalmente productos de la zona Como el poro, semillas y otras Ya sea el pilche, pininga, ya sea el guadugual Ya sea el tronco, el tallo, las hojas, yo que sé, las semillas mismo Entonces vine trabajando esta idea Pero siempre venía trabajando la idea Continuamente perfeccionando lo que es la técnica vitro fusión Este es el apoyo que busca fomentar este conocimiento, aprendizaje A su gente A las personas que desean, que les interese aprender Entonces simplemente ahí va A ese punto quisiéramos llegar Y descubrir, y tal vez a futuro ser un microempresario ¿Por qué no? Porque ya el short debía despertarse Ya de ser un trabajador para alguien A ser un microempresario Ya depender de sí mismo Y que la gente, la gente que está ayudada Que está a su mano derecha, izquierda, yo que sé También dependa ya de uno mismo Y eso es decir, esto hacemos nosotros como cultura Esto es cultura de short Esto descubrimos Porque el short ya no es de la lanza Yo como sé decir, de la lanza Ya no es Sino el short ya se valora en su conocimiento Quienes conocieron se deslumbraron con esta manifestación artística Gisela Vallejo, cantautora de la provincia Explicó cuánto aporta el emprendimiento de su colega Para fomentar la cultura y ampliar las expectativas de la producción artística en la zona Me llamó mucho la atención ver que era una idea innovadora Él estaba muy orgulloso de su tradición, de su cultura shuar Pero quería llevarla más allá Más allá de toda la artesanía que es muy bonita Él quería hacer una fusión con lo que él había aprendido Al salir de la ciudad, al trabajar en Quito Había aprendido a trabajar con vidrio Y él me explicaba que eso es todo un arte Que el vidrio se lo respeta, es lo que me decía Entonces él aprendió a trabajar con esto Más la artesanía shuar Dando como resultado unas obras hermosas Que son trabajo de autor Una no es igual a otra Y se las puede adquirir aquí en Morona, Santiago En el emprendimiento que tiene él Vinicio en Sevilla, Don Bosco Calle Ayui nació como uno de los proyectos ganadores De los fondos concursables que impulsa El Ministerio de Cultura y Patrimonio En el 2015 este proyecto conquistó a la provincia Y hoy espera ampliar su mercado En las vitrinas nacionales e internacionales Amigos, amigas televidentes Es momento de hacer una nueva pausa Pero quédese con nosotros Ya regresamos con las noticias internacionales Les contaremos que ciudadanos argentinos Piden declarar emergencia alimentaria en el país Ya volvemos Tu plan siempre es crecer Los servicios cubriendo a la ciudad Son sistemas de gestión en el tema de movilidad El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios De manera tecnológica Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo Todas mis niñas que pasé en la calle Como canillita o como lustrabotas Mi mejor juguete era un lápiz Y lo que antes era un sueño Exponer en algún museo Ahora ya es una realidad Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña Es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología Ahora ya la movilidad es más ordenada No solo busco yo formar buenas deportistas Sino también seres humanos Que tengan valores Más que pasión es amor salvaje Que tienen las enanas a la gimnasia Se ha intentado hacer un arte propio Un arte que nace del polvo Donde yo vengo Paso feliz porque paso creando Es mi pasión Tenemos un buen apego Y esto va creciendo Siempre vemos videos Encontramos nueva música Sacamos todo el provecho por internet Y eso ha hecho de que también se participe Apoyando como gestor cultural a la plástica lojana Una sociedad sin cultura Preso una sociedad sin identidad Tecnología que se ha generado por nuestras manos Gestionada por nuestras manos Y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos Generar tecnología desde el ojo para el mundo Siento que se está logrando algo Y eso me da mucha satisfacción Quiero dejar una marca Una huella que valga la pena recordar Que este deporte se quede aquí en Catamayo Les puedes quitar todo pero menos la gimnasia Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura Y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza Y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz Abramos nuestra mente Y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de Espacio Promocional Y en las noticias del mundo les contamos que ciudadanos argentinos Piden declarar emergencia alimentaria en el país Mientras que Kenia vota bajo el temor de una nueva oleada de violencia Le revisamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Miles de argentinos celebraron el lunes el día de San Cayetano Patrono del pan y del trabajo En coincidencia con la fiesta católica Grupos de manifestantes entregaron un petitorio Con miles de firmas para que los legisladores Impulsen por ley la declaración de emergencia alimentaria Ante la crisis en la economía nacional Pidieron además fondos excepcionales Para comedores escolares y comunitarios Y se expresaron en contra de la actual política económica Los trabajadores de la economía popular Quieren que sus derechos sean reconocidos Porque queremos que el gobierno ponga en agenda La situación de pobreza para empezar a resolverla Que se sancione una ley de emergencia alimentaria Que podamos tener las discusiones Que el pueblo argentino quiere tener Que es como se han empeorado sus condiciones de vida Desde que gobierna Macri Y la necesidad de que esto se resuelva de manera inmediata Porque el hambre de nuestros pies no puede esperar Un desfile de peregrinos Colmó la iglesia de San Cayetano en Buenos Aires Con una marcha de 17 kilómetros hacia la Plaza de Mayo La gente quiere trabajar y ganarse con el sudor de la frente Y yo creo que ese es el gran anhelo del pueblo No porque se me ocurra a mí Sino porque lo piden acá todos los días Padre, pido porque un trabajo Para mi hijo, para mi esposo, para quien sea Quiero y necesito un trabajo La marcha en la capital tuvo réplicas En las principales ciudades del país Previo a las primarias nacionales del domingo Que definirán candidatos para las elecciones legislativas De medio turno del 22 de octubre Kenia vota bajo el temor de que se reproduzcan Los sangrientos acontecimientos De los comicios de hace 10 años Las presidenciales enfrentan al actual presidente Ujuru Keniata Y su principal rival Rayla Odinga Que en 2007 denunció un fraude electoral Contra el gobierno del que formaba parte Keniata Que acabó con 1.100 muertos Y 600.000 desplazados Keniata fue llevado a la Corte Penal Internacional Pero absuelto por falta de pruebas Ahora puede agardear de un crecimiento económico Desde 2013 del 5% anual Por su parte Odinga vuelve a denunciar un fraude Preparado por el presidente saliente Y las fuertes desigualdades en este crecimiento económico Los keniatas han acudido a votar masivamente Aunque la capital Nairobi Aparece desierta con los comercios cerrados Y la población de regreso inmediatamente a sus casas Pese a los discursos oficiales Ninguna de las dos partes Ha querido firmar un tratado de aceptación De los resultados propuesto por la comunidad internacional Hong Kong sufre una de sus epidemias De gripe estacional más severas de los últimos años Según informa el Departamento de Salud Desde mayo hasta el pasado 2 de agosto 320 personas murieron A causa de esta infección respiratoria En total se han registrado 456 casos La mayoría de ellos en personas de más de 65 años Si bien también hay víctimas entre los menores de edad Tres niños se encuentran entre los fallecidos Las autoridades alertan de que la epidemia Se mantendrá activa durante las próximas semanas La policía española anunció el martes La detención del líder de una organización criminal rusa Que dormía con un hacha debajo de la almohada Por miedo a ser asesinado El dirigente detenido Era mano derecha del máximo líder De la mafia rusa en Estonia Y tras el asesinato de este Se instaló en Mijas Un lujoso destino turístico al sur de España Su temor a ser víctima de un ajuste de cuentas Parecía fundado Ya que las autoridades Detuvieron en junio a un sicario Que ya había disparado a un miembro del grupo en Estonia Y había viajado a España Con la misión de asesinarlo El grupo se dedicaba al tráfico de armas y drogas Las extorsiones La prostitución Y la trata de seres humanos En los últimos años La policía española Detuvo a varios integrantes De organizaciones criminales rusas Que habrían blanqueado sus beneficios en España Mediante la compra de lujosas propiedades Amigos, amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la emisión central De su noticiero Ciudadano Gracias por su fiel sintonía Que tengan un excelente martes Hasta pronto Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país